Queremos el día de hoy hacer un reconocimiento a las familias de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, aquellas madres, hermanas, padres, hijos que siguen buscando incansablemente a sus víctimas y que muchas también de estas familias han visto morir a sus seres queridos sin encontrar a la persona que están buscando. La Unidad para las Víctimas, como una entidad del Estado que tiene el deber de atender a las víctimas del conflicto, sigue comprometida y sobre todo tiene como reto hacer los esfuerzos de articulación interinstitucional entre esta entidad y las entidades creadas por el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición para articular acciones para la búsqueda conjunta de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos. Entonces, esta tarde quiero decirles que no solamente tienen en nosotros unas palabras de reconocimiento, sino también la voluntad para seguir haciendo el trabajo que nos corresponde en garantía del derecho de todas las víctimas del país, entre ellas las de desaparición forzada.